Música Hey que rollo amigos de Youtube, acá MonstroDroid y estamos en un gameplay de este shooter Totalmente gratis que acaba de salir en la Play Store llamado Overkill 3 Esa es la tercera entrega de este juego, ya tienen otros dos que están muy buenos también Y bueno, lo que me gustó de este juego, más que nada es que es totalmente gratis y tiene muy buenos gráficos Para quienes les gusten los shooters Vamos a ver Que no puedo disparar Vamos a cambiar de arma La verdad que los controles están demasiado sensibles, es una de las que he notado ahorita Los controles tienen demasiada sensibilidad, se usa la rueda que está aquí abajo para apuntar Y ahí está Ok, hay que dispararle para que me den municiones a estas cosas que están volando Pero si los controles están muy sensibles, o sea, no sé si es este teléfono, cuéntenme cómo les van sus dispositivos Pero aquí en el Moto G sí es demasiado sensible la palanquita para apuntar que es esta que está de este lado Pero es un juego muy bueno, pesa como 400 megas, ocupan tener como 800 o un giga más o menos Libres para poder instalarlo Totalmente gratis, muy muy buen shooter, muy buenos gráficos Depende del dispositivo, he visto que se ven mejores gráficos en tablets más avanzadas O que será el Moto X y demás, tiene mejores gráficos, pero aquí igual se ve muy bien Vamos a ver, se puede elegir la dificultad, el rojo es más difícil, pero se consigue mayor recompensa Vamos a elegir el amarillo, para ver de qué trata Y la verdad que es un juego muy bueno, que merece que lo prueben A los que son más que nada amantes de los shooters Este no es como que súper libre Es más que nada como de estar haciendo guardia Tenemos un kit de seguridad, ay Dios Digo un kit de seguridad, no un kit de curación Me están matando a pesar de que estoy cubierto Bien, aquí acabo de llamar a lo que es un ataque aéreo ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi ataque aéreo? Vamos a ver, de repente como que aparecen Ahí está ¿Ya fue todo? LOL Y bueno, la verdad que el juego está entretenido Pero sí nada más tiene este pequeño detalle de los controles Que sí están muy sensibles No sé si he checado los ajustes y nada más trae ajustes de sonido Y de todo eso, y no trae de controles Entonces, sí es como que, uh Pero el juego me gustó mucho gráficamente Y pues tiene una historia más o menos extraña Como de que tienes que encontrar Ok, vean esto Salud de armadura Y otra cosa y otra ventaja de este juego Es que está en español y así ustedes pueden disfrutarlo Más completamente Vamos a ver Vamos a equipar Wow Vamos a comprar esta Ok, esta cuesta dinero No, no lo voy a comprar Vamos a comprar esta Ok Bien, aquí nos están enseñando Ok, ok, ok Aquí nos están enseñando más o menos Cómo mejorar nuestras armas y todo esto Y también nos dice que activemos las notificaciones Para cuando haga mejoras en la tienda y demás Nos va a llegar directo nuestra barra de notificaciones De nuestro celular Y pues Hay gente que le gusta Y hay gente que no Es como Clash of Clans Que se la pasa avisándote cosas Ya que si ya terminan construcciones Si se están atacando Todo eso, ¿no? Vamos a ver Toma, 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 toma Continuar Órale, cabrón Ey, 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 ey Ey, 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 ey ¿Qué pasa? Pierdo control A ver, esperen Órale Le di en el mero Ey, no, no, no Espera, 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 espera Ok, tenemos esto de acá No sé si la gasolina está que hasta aquí jale Están muy lejos No, no funcionó Listo Y ahorita vamos avanzando Esos juegos como Si yo juego al de Robocop Más o menos así O sea, de ir como que avanzando Y disparando Pues estoy dando unas armaduras muy chidas Ahorita como que no tengo nada Casi Tengo lo más básico Ey, 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 ey Ala, este güey le vale Le vale Y de verdad que cada vez que quiero mover la cámara Se me descontrola todo Vean Comenten si les pasa esto también O de plano Es muy sensible en teléfonos Tal vez es más para tablets No sé Vamos a ver Bien Pero como me están disparando, hombre Si está aquí atrás Ya Avancemos Escojamos la amarilla otra vez Porque Si dicen que la La roja es más difícil Y muy apenas puedo con la amarilla No, imagínense Vamos a ver En la mera cabeza Francotirador por ahí arriba Me está esperando Fíjense Vamos a ver Acabo de pedir Un misil de apoyo Perfecto Cada vez que ganamos Como que Yeah Hace sus señales Con las manos Pero bueno gente Creo que sea todo por este video Ya ustedes Pues lo bajarán Si pide algo De Pues de RAM O sea un dispositivo Más o menos poderoso No mucho Pero si Si de repente se cierra O sea Así que Tengan ahí Eso en mente Y pues En si Espero lo disfruten Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Dejen su like Y cualquier comentario Que tengan sobre este juego Lo dejen abajo Y también en la Play Store Porque hay bastante Hay bastante Pues que les puede ayudar A los desarrolladores A saber que está mal O que está bien el juego Y también a ustedes También siempre le damos comentarios De la Play Store Para que vean Que fallas hay y demás Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Y bye ¡Gracias!